Francisco Garduño, preguntarle si usted ha hablado con él y qué evaluación hace de su trabajo frente al Instituto Nacional de Migración. Pues es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo. Cuando fui jefe de gobierno y se dio un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública, yo lo propuse a él. Entonces cuando lo propuse no lo aceptó Fox y a partir de ahí entró Marcelo Ebrato a la Secretaría de Seguridad Pública. Y luego pues estuvo de subsecretario en la Secretaría de Gobierno y lo nombré de Migración y es una gente recta, trabajadora. Pero ahora pues esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie. Sí, está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie, no protejo a nadie. Lo dije desde mi toma de posición, nada más me hago cargo de mi hijo, Jesús Ernesto, porque es menor de edad. Pero si un hijo mío comete un delito, con todo el dolor de mi alma, diría que se le juzgara. ¡Me canso, canso! Porque nuestro país ha padecido mucho de corrupción y de impunidad. Y nosotros llegamos aquí para demostrar que es posible gobernar sin corrupción, de manera honesta y sin permitir la impunidad. Es decir, gobernar sin amiguismo, sin influyentismo, sin nepotismo, no permitir ninguna de esas lacras de la política. Entonces vamos a esperar el resultado y vamos a actuar. Gardón ha hablado con usted después de esta tragedia, ¿le ha puesto su renuncia sobre la mesa? No, 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 estábamos esperando el resultado de la investigación y ayer que estuvo conmigo el fiscal me dijo que iban a dar a conocer ya la conclusión, pero soy tan respetuoso de la autonomía, aunque no se cree, de la fiscalía, que no me atreví a preguntarle nada, ni él me dijo.